Existe un lugar con cálidas y cristalinas aguas, un lugar escondido y a la misma vez accesible, con aguas que emanan desde lo más profundo de la tierra y que sin duda alguna está conectado y protegido por el imponente volcán Chaparrastica. Sean bienvenidos a una aventura más de Shulton Explorer, yo soy Alex Paires y en esta aventura visitaremos el hermoso lugar de Montefresco. A tan solo 15 minutos de Usulután, en el municipio de Concepción Batres, sobre la carretera a Playa El Espino, se encuentra el cantón Montefresco. En este cantón se encuentran las piletas, en el cual son tres piscinas completamente naturales de aguas semi-termales y provenientes de nacimientos propios de cada pileta. Cada pileta es alimentada por múltiples nacimientos Están en las orillas, están conformadas por un terreno rocoso, el cual hace que el agua sea bastante cristalina. Así que amigos sin más preámbulo, vamos a disfrutarlo, voy a aprovechar este momento que ahorita todo esto es solo para mí por el momento, porque ya después se hace un poco difícil porque bastantes familias vienen por acá a disfrutarlo, así que vamos ahorita. Amigos, no se imaginan lo placentero que es esto, ahorita ya son pasadito a las 6 de la mañana y el clima está bastante fresco, el clima ambiente de verdad está bastante fresco, el agua está bastante cálida y ese contraste no saben cómo se sienta, se lo recomiendo. Déjenme contarles que aparte de esta pileta hay dos más que son un poco más pequeñas, pero de igual forma se disfruta bastante. Andan unos pescaditos que le andan haciendo ahí pues una terapia, un masaje en todo el tiempo, uno aquí adentro, el agua. Entonces, no se imaginan. El agua es súper cristalina, yo creo que no se nota por el resplandor que el cielo, no se nota por la cámara, no lo logra captar bien, la transparencia que tiene el agua. Acérquense, ya ahorita ya son, pues ya en esta hora de la mañana ya hay unos de los vendedores y vendedoras ya se encuentran ubicándose ya con sus productos, preparándose para recibir las personas. Pero por los que pueden venir a esta hora de la mañana se los recomiendo, solamente pedirles a todas las personas que ya han venido y que piensan venir, gracias a este video, pedirles de favor, verdad, de que no tienen basura dentro de las piletas. O sea, si podemos, llevemos la basura que nosotros demandamos de lo que consumimos acá, llevemoslo. Esa es la ayuda que nosotros le podemos dar a este hermoso lugar, recuerden que por la crisis que está pasando en el mundo, esto poco a poco va a ir desapareciendo y mucho más rápido. Entonces, cuidemoslo, cuidemoslo y nada cuesta llevarnos la basura que nosotros desechamos, verdad. En las cercanías de las piletas, hay una pequeña comunidad de habitantes en el cual son ricos, pero no económicamente, sino porque la naturaleza los ha elegido para compartir con ellos parte de su riqueza. Algunas viviendas en sus patios cuentan con su propio nacimiento de agua, en el cual poseen diferentes especies de peces como mascotas. También tienen su propia fuente de agua purificada para su propio consumo. Y bien amigos, les agradezco por quedarse hasta el final de este video y recuerda apoyar y seguir las diferentes plataformas de este bonito proyecto para que sigas conociendo más lugares de nuestro hermoso El Salvador. Yo soy Alex Baires, hasta la próxima. Yo soy Alex Baires, hasta la próxima.